Se que todavía me acusas que te he hecho llorar Pero eres injusta por así pensar Tus lágrimas son sentimientos que han de acompañar Tu arrepentimiento es tuyo nada más Cuando ya no te acuerdes de mí Cuando decidas también olvidar Cuando no hayan tristezas en ti Y tus sentimientos empiecen a cambiar Entonces sé que no me culparás Y más remordimiento ya no tendrás Único es el tiempo, todo lo ha de cambiar Aún los sentimientos que me hacen tanto mal Único es el tiempo, todo lo ha de cambiar Aún los sentimientos que me hacen tanto mal Único es el tiempo, todo lo ha de cambiar Aún los sentimientos que me hacen tanto mal Único es el tiempo, todo lo ha de cambiar Único es el tiempo, todo lo ha de cambiar Aún los sentimientos que me hacen tanto mal